El primer Consejo Agrario de Castilla y León, no solo del año, sino fundamentalmente el primer Consejo Agrario de Castilla y León, derivado de la regulación del nuevo decreto de participación del sistema agrario y agroalimentario de Castilla y León, por lo tanto, sustituye al Consejo Regional Agrario que existía hasta la aprobación de ese decreto. Lo que se ha hecho es constituir oficialmente ya este órgano de participación de las organizaciones agrarias de Castilla y León y también iniciar la constitución de los Consejos Provinciales Agrarios, es decir, de iniciar esta nueva interlocución formal en el territorio a través de esta figura que se crea en este momento con los Consejos Provinciales Agrarios. Los consejos que son también órganos consultivos, al igual que el Consejo Agrario de Castilla y León, que tienen asuntos de tratar similares, competencias similares y composición vinculada a la presidencia, en este caso, del delegado territorial, participación de las organizaciones agrarias provinciales con representatividad en cada una de las nueve provincias de Castilla y León y representación también de los servicios territoriales de agricultura y ganadería en cada una de las provincias. A partir de este momento se iniciará la constitución en las nueve provincias. Esperamos que, y es lo que hemos acordado hoy en el Consejo, que en estas próximas semanas del mes de febrero y la primera de marzo se puedan constituir por primera vez los Consejos Provinciales Agrarios en cada una de las nueve provincias de Castilla y León. Además, en las próximas semanas seguiremos con el desarrollo de este decreto de participación y constituiremos a nivel regional el Comité del Cooperativismo Agrario y el Comité Asesor Agroalimentario, de forma que, nada más empezar el año, empieza a avanzar ese compromiso de participación de los agentes de la cadena de valor, del sector agrario, del sector agroalimentario, para avanzar en interlocución y en transparencia y buscar acuerdos en todo lo que pueda ser interesante y de interés para el propio sector. De hecho, la segunda parte de este Consejo, y en el que estábamos en este momento, ha sido precisamente el abordar un posicionamiento de comunidad respecto a la futura PAC, a la PAC que tendremos a partir del año 2020. Lo primero que quiero es trasladar un mensaje de tranquilidad a agricultores y ganaderos, porque la PAC en este momento está garantizada hasta el año 2020 en los criterios que ellos van conociendo y que corresponden al periodo de programación actual en el que estamos en este momento. Pero los trabajos preparatorios de la Comisión Europea han empezado ya y, por lo tanto, la comunidad autónoma se quiere anticipar. Queremos tener un posicionamiento claro de comunidad para defender la importancia que tiene la PAC en Castilla y León, la importancia de que haya una política agraria común sólida, una política agraria común fuerte que garantice el bienestar, que garantice la rentabilidad de las explotaciones agrarias, de las explotaciones ganaderas en Castilla y León. Y estamos precisamente en este momento, en el momento de buscar esa fortaleza, de buscar acuerdos para conseguir una posición de comunidad fuerte y con amplia participación del sector ante las previsiones de la Comisión Europea. En este sentido, dos líneas de trabajo que permitirán que en la conferencia que se va a desarrollar los días 27 y 28 de marzo en Madrid, Castilla y León tenga ya un posicionamiento determinado respecto a esta política agrícola común que será política en el futuro. En primer lugar, para buscar este posicionamiento, vamos a crear un grupo de trabajo en el que se hará un análisis técnico en el que podamos contar ya con ese documento técnico, como digo, de apuesta y de apoyo a la futura PAC para los años venideros a partir del año 2020. Queremos trasladar claramente en esa conferencia de marzo y a través de este documento mensajes claros de que la PAC es útil y necesaria y que además es importante que haya una política agraria común, no 27 políticas, una en cada uno de los países de la Unión Europea. Queremos dejar claro y patente que la PAC contribuye al empleo, contribuye al rejuvenecimiento del medio rural, contribuye a reforzar la actividad económica de nuestros pueblos. Pero también queremos dejar patente que en este momento la PAC debe avanzar hacia un sistema de protección de mercados, es decir, debe incorporar mecanismos de mercados que eviten situaciones de crisis como las que hemos vivido hasta este momento por no tener herramientas de control de los mercados que eviten las crisis en el sector primario, debe avanzar más en el apoyo directo a los jóvenes, a la incorporación de jóvenes al sector, le debe dar más protagonismo quizá también a esas agrupaciones agrícolas, agrarias o ganaderas para tener más fuerza en los mercados al estar más asociados dentro del sector y debemos también apostar por dar un valor añadido a aquellos tipos de cultivo, a aquellos tipos de producción que son más respetuosos con el medio ambiente. En Castilla y León la mayor parte de las explotaciones y la actividad se hacen extensivo y esto impacta menos en el medio ambiente, pero también es menos productivo. Por lo tanto, ese diferencial para compensar el menor impacto o el mayor beneficio para el medio ambiente del tipo de explotaciones de Castilla y León respecto a otras que pueden ser más intensivas y por lo tanto impactar más, se debe compensar desde el punto de vista de la producción. En este sentido, estos son los elementos clave sobre los que vamos a trabajar para elaborar, como digo, este documento en el grupo de trabajo y en paralelo, como segundo elemento, trabajaremos para garantizar que este posicionamiento de fuerza de la PAC en Castilla y León llegue al máximo posible de participación y esto lo haremos organizando una jornada, una jornada regional en la que difundiremos la necesidad de cumplimentar ese formulario que ya está aprobado, que está ya publicado por la Comisión Europea y en el que, como consulta abierta hasta el día 2 de mayo, se plantean una serie de cuestiones, estamos hablando de 34 cuestiones divididas en cuatro bloques, que van a ser las que se utilicen por parte de la Comisión Europea para orientar el futuro de la PAC. En esta jornada difundiremos la necesidad de participar, de que la voz de Castilla y León, de que las necesidades, de que se cumplimente este cuestionario, que luego va a servir para orientar la futura PAC, llegue al máximo de participación y llegue masivamente a la Comisión Europea, buscando este posicionamiento alineado con los mercados, buscando este posicionamiento del futuro de la PAC vinculado a la actividad agrícola y a la actividad ganadera. Este cuestionario se va a difundir, y así lo hemos acordado esta mañana, también vinculado a la solicitud en este momento, que se ha abierto ya, de la nueva PAC, de la PAC del 2017, para, insisto, conseguir que el posicionamiento, el interés de Castilla y León, llegue en participación masiva y, por lo tanto, en respuesta a la demanda, la iniciativa de participación de la Comisión Europea. Para que se hagan una idea, la última reforma de la PAC se planteó también este cuestionario, es el procedimiento que utiliza la Comisión, y de las más de 5.000 cuestionarios que llegaron a nivel europeo, solo 376 llegaron desde España. En Castilla y León hay 75.000 perceptores de la PAC. Si realmente en este momento, que es un momento que no se parece demasiado al momento que se vivió en el año 2010, porque tenemos condicionantes como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, derivada del Brexit, estamos hablando de una necesidad imperiosa de garantizar y de trasladar a la Comisión Europea la necesidad que tenemos de que se mantenga la PAC, de que sea una PAC fuerte y que garantice la renta agraria competitiva a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Estamos hablando aproximadamente del 30% de la renta agraria deriva de la PAC. Si no viene de la PAC, de otro sitio tiene que salir. Y, por lo tanto, necesitamos que la PAC se mantenga y que a nivel europeo se vea esta necesidad y la fortaleza que tiene en la garantía de alimentos del día a día en los mercados europeos. Por lo tanto, apostamos por una PAC fuerte, por una PAC sólida y apostamos también por la participación del sector en la orientación que debe tener esta nueva PAC. En primer lugar, estamos en esta fase de fortaleza. Dos mecanismos. Por un lado, el grupo de trabajo para determinar el contenido de ese documento que defenderemos en las jornadas del mes de marzo como posicionamiento de comunidad. Y, en segundo lugar, una jornada en la que se va a difundir las ventajas y los beneficios que tiene la PAC en la agricultura, en la ganadería y en la agroindustria de Castilla y León, fundamentalmente como garantía de producción de alimentos. Y difundirlo para garantizar esa contribución mayoritaria con este cuestionario enviado a la Comisión Europea para que realmente la voz y el peso de Castilla y León tenga su reflejo en las decisiones que definitivamente se adopten de cara al nuevo reglamento de la PAC que empezará a actuar a partir del año 2020. Y apoyen a nuestro ministerio y a nuestro gobierno en esa defensa que tendrá que hacer de la PAC a nivel europeo cuando se inician los periodos de discusión y los periodos de decisión. Estos son los temas que hemos abordado de información. Por eso, las organizaciones agrarias realmente no ha sido una jornada de debate, sino simplemente de información y de posicionamiento. Y ahora están planteando cuestiones muy técnicas con los directores. ¡Gracias!